Aquí nuevamente al señor David Maldonado, David Maldonado, al señor George Lenadich, Ángel Arturo, por ahí andan muchos de los muchachos, así que una foto, véale, bien chévere. ¿Qué te pasa, señor? ¿Cómo es tu guiado, chiste? Después que yo me combiné contigo, dije, la negra viene de rosa y yo no con una camisa rosa. Vamos a recordar, en Puerto Rico se le conoce como el swing, que era Finke, el rey del río, con una fuerza abierta. Yo lo conozco como el maestro Willy Rosario. Y graba una canción que habla sobre un personaje sin ciencia que es así. ¡Gracias! 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 Pobre payaso, ríe por no llorar Yo te lo digo, pobre payaso, ríe, sí Ríe por no llorar Sentí un gobierno, pero solo caminando en su carnaval Ríe por no llorar Es que de chiquita, de travesión, la cama de orando de arruin Ríe por no llorar Pero que ríe por aquí, ríe por aquí, ríe por allá Ríe por no llorar Pero repito, hay ríe por aquí, ríe por allá Ríe por no llorar Pobre payaso, ríe por no llorar A la gasolina Sufre con eso, sufre Ríe por no llorar 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 Alma de payaso y cara de payaso Marneka de payaso y cara de payaso Cara de payaso y cara de payaso Marneka de payaso y cara de payaso microphone schism El chacito a la entranque su sigue inondongando Oye revivo y parote payaso Jajajen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!